A 18 aumentó la cifra de víctimas por homicidio en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja. La nueva víctima mortal fue identificada como Ángel de Jesús Fontalbo Pérez de 20 años de edad, conocido como Ñato. El hecho ocurrió la noche de este 20 de febrero entre los barrios Nueva Esperanza y Ramaral. Según versiones de la comunidad, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes lo atacaron en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido. Fontalbo Pérez fue auxiliado y trasladado a la clínica Magdalena para recibir atención médica, pero lamentablemente minutos más tarde falleció a causa de la gravedad de las heridas. Del joven de 20 años se pudo conocer que residía en el asentamiento humano Miradores de las Palmas y era barrista de la Alianza Petrolera. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores de campo e investigación del hecho con el fin de dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial frente a este nuevo homicidio.